Retomar eso es por qué una carta, la necesidad de una carta, pero me gustaría hacer primero un breve paréntesis porque me parece importante. No sé si tuvieron la oportunidad, si no se los recomiendo que lo lean, un reportaje que le hicieron a Beatriz Arlo en Infobae, donde entre muchas cosas que dice Beatriz Arlo allí, lo más importante porque es el título y porque es el corazón de lo que está planteando, es una, entre comillas, discusión o descalificación de Carta Abierta bajo un encubierto y astuto elogio. Como los integrantes de Carta Abierta, o algunos de los integrantes de Carta Abierta, son gente muy inteligente y como ven el retroceso, no hablan. Permanecemos en silencio y no intervenimos. Me parece que allí hay toda una definición que tiene que ver con el papel de Carta Abierta, tiene que ver con nuestra responsabilidad y tiene que ver también con la manera como nosotros concebimos esta historia y con algunas intervenciones que he escuchado también a... vine tarde porque venimos de un encuentro en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, con Tayana, con Filmus. La campaña está recomenzando, pero a su vez hace semanas que muchos de nosotros venimos trabajando sistemáticamente en múltiples actividades. Pero hay algo que está en el corazón de lo que dice Beatriz Arlo y que creo que es parte de lo que nosotros también tenemos que salir a explicitar fuertemente. Dice, los miembros de Carta Abierta vivieron con mucha alegría al menos 8 de estos 10 años y los últimos 2 años se están acostumbrando a tragar sapos y a tener que aceptar lo inaceptable y no salen de su propia vergüenza. Esto... no, no, bueno, bueno, no se rían, no es para reírse, ¿no? Porque creo que es un momento donde nosotros tenemos que salir a discutir algunas cosas y no solamente a reírnos. Lo que Beatriz no puede comprender, hace mucho tiempo, mucho tiempo que ella no puede comprender, es que lo que Beatriz Arlo no puede entender, no puede comprender, porque la ha perdido profundamente esa sensibilidad, es que hay personas, hombres y mujeres de carne y hueso, que viven la alegría de un momento histórico reparador que por un lado les permite recordar, recobrar y poner en juego una historia, sus propias memorias y también efectivamente sentir que algo extremadamente importante vino a conmover a la vida argentina, a la sociedad argentina y a cada uno de nosotros. Que no se trata simplemente, entre comillas, de la poeril alegría, aunque la alegría es quizás uno de los momentos más extraordinarios de un ser humano, junto también con la tristeza, la desazón, la inquietud y la reflexión crítica. Pero sin la alegría, sin la felicidad de sentir que lo inesperado, lo excepcional, lo que no tenía que ocurrir, lo que va a contracorriente, viene sucediendo en la Argentina a lo largo de estos 10 años, sin la percepción de la significación tremenda y extraordinaria de este momento histórico, nada de lo que sucede, nada de lo que nos pasa, nada de lo que nos convoca, nada de lo que nos interpela efectivamente nos hubiera convocado y nos hubiera interpelado. Por supuesto que es la alegría, por supuesto que es la felicidad, por supuesto que son las convicciones, que no traicionamos de nuestra propia adolescencia y de nuestra propia juventud, por supuesto que hemos cambiado y que no somos los mismos, por supuesto que no podemos pensar de la misma manera el capitalismo actual, la sociedad actual, que lo que pensábamos 40 o 50 o 30 años atrás. Pero lo que no hemos cambiado en absoluto es la valorización de lo que significa claramente sentir que hoy en la Argentina y en otros países de Sudamérica se ha abierto un camino extraordinario para modificar el curso de una historia que parecía sellada y de una historia de la que también es parte Beatriz Arlo, porque ella se ha puesto claramente del lado de los que han sellado la historia y de los que han creído que la historia popular y la historia de las transformaciones sociales habían quedado convertidas en materia de investigador de los historiadores. Por eso incluso se atreve a decir que incluso la historia juzgará seguramente bastante mal a este periodo kirchnerista. Lo que no puede siquiera pensar, porque ya ha quedado fuera de su sensibilidad e incluso de su reflexión, es que por suerte la historia está por encima de los egos, está por encima de esas reflexiones que creen colocándose bien alto y con la mirada del entomólogo pueden analizar aquello que en una sociedad se define en términos de insectos, que actúan según situaciones y que no tiene nada que ver con la voluntad, con el coraje, con la reinvención de subjetividades y con giros extremadamente significativos en el interior de la historia. Efectivamente estos años son todo esto, estos años tienen que ver con lo impensable, porque tenemos que seguir pensando lo impensable. Por eso la metáfora del vaso lleno, del vaso vacío, disculpame Juan, me parece muy cualunque, muy poco interesante, para nada valorativa de estos años, para nada sobre todo valorativa, yo diría, siempre supimos y sobre eso seguimos ofreciendo nuestra voluntad, siempre supimos que nada está garantizado. Hace mucho tiempo que sabemos que no hay garantía ni del triunfo, ni de la eternidad, ni que la historia nos sonría de una vez y para siempre. Por eso insistimos, por eso defendemos, por eso creemos que dos años, son un tiempo extraordinario también, en dos años podemos hacer muchísimas cosas para garantizar un 2015 que siga profundizando este momento histórico. Lo que no podemos garantizar ni está en nuestro ánimo, ni está en nuestra manera de mirar las cosas, que simplemente diciendo la historia es nuestra, la historia va a ser nuestra. De ninguna manera, la historia solo puede ser una construcción que en el presente nos siga vinculando con lo mejor de nuestras voluntades, con lo mejor de nuestros sueños, con lo mejor de nuestras vocaciones. Porque si no fuera así, caemos en la lógica de la construcción de los ciclos históricos. Y si vamos a hablar de ciclos históricos, por supuesto que en la historia hay movimientos de flujo, movimientos de reflujo, lo hemos dicho tantas veces, lo hemos discutido tantas veces, pero lo que nos hemos olvidado de discutir es que la historia también se hace bajo las condiciones no siempre previstas, no surgen los momentos más duros y más intensos del cambio histórico, de aquello que necesariamente venía predeterminado del pasado, sino que hay momentos de enigma, de azar, de ruptura, que nos permiten recobrar con algo muy potente que está siempre en el fondo de la historia y que sigue siendo un sueño de liberación, un sueño de emancipación. Lo que perdió para siempre en su discurso Beatriz Arno es ese sueño de liberación y de emancipación que nosotros conservamos y por eso seguimos alegres y felices de ser portadores de esos sueños, incluso cuando esos sueños hayan atravesado todas las dificultades de la historia y seguramente las van a seguir atravesando, porque no todo se termina en estos 10 años, ni todo comienza dentro de dos años. Es un camino complejo de ida y vuelta con laberintos, zigzagueos, retrocesos, derrotas, pequeños triunfos, momentos espléndidos. Hoy vivimos un momento espléndido de la vida argentina, como no lo habíamos vivido nunca, e incluso la palabra pública de Beatriz Arno es el producto de este momento espléndido de la vida argentina que le permite ocupar un lugar en el debate público que ningún intelectual hubiera ocupado 10 años atrás. Y eso es precisamente porque el pinterismo ha abierto ese tiempo de la historia. El pinterismo nos ha interpelado de una manera tal que de nuevo la sociedad argentina se atreve a discutir y tenemos que salir a discutir, tenemos que salir a dar todo lo que tenemos dentro nuestro para defender este momento único. Sabemos, siempre lo supimos, siempre lo supimos, desde el primer día que este momento, cuando más se atreviese a tocar los intereses centrales del poder en la Argentina, iba a estar en peligro. Y sigue estando en peligro, y desde el comienzo, desde el acta fundacional de carta abierta cuando hablamos de clima destituyente, y cuando en muchísimas asambleas hablamos del drama de la historia, hablamos de las tensiones de la historia, hablamos de las violencias del poder en la historia, siempre hemos dicho que la debilidad está de nuestra parte y también hemos hecho un elogio de la debilidad, porque sería un enorme error suponer que somos los fuertes, que somos los poderosos, que somos los triunfadores de la historia, cuando en verdad los poderosos y los triunfadores de la historia que siguen triunfando, son aquellos que quieren convertirnos a nosotros imaginariamente en los fuertes para que perdamos lo más caro y lo más esencial de nosotros, que justamente afirmados en los débiles de la historia, afirmados en los invisibles de la historia, afirmados en todos aquellos que nunca han dejado de pelear, incluso en los peores momentos, esa debilidad es la que instituye la emancipación, es la que instituye la libertad, es la que instituye la igualdad, y el kirchnerismo y esta experiencia histórica es una debilidad que se transforma en fortaleza, allí donde no olvida su propia debilidad, cuando olvidamos nuestra debilidad, cuando creíamos que la historia ya estaba de nuestra parte porque sacamos el 54% de los votos, ahí quizás nos equivocamos, cuando descubrimos nuevamente que un 30% de la sociedad seguramente nos apoya con mucha potencia, pero que hay otra parte de la sociedad que está dando vueltas, ahí vemos de nuevo las dificultades, las dificultades que nacen de provocar a la historia en un tiempo democrático, porque esto también hay que decirlo compañeros y compañeras, no es lo mismo el tiempo de la revolución donde se tomaba el poder y se podía ir contra las instituciones desde la revolución francesa en adelante, a un tiempo como este que todos reivindicamos como el tiempo que nos ha tocado vivir y al que queremos dar la intensidad, que es un tiempo democrático en el que cada dos años un gobierno que quiere cambiar la historia, que quiere transformar la sociedad y que está rodeado, rodeado de enemigos implacables, inclementes e injuriosos, van a hacer lo imposible para que una masa importante de la sociedad olvide sus propios intereses, cometa suicidio, pero vote en contra del gobierno popular. Eso lo supimos desde siempre, siempre lo supimos. Entonces yo diría, entonces yo diría, sostengamos ese 30% que no es poca cosa en la historia argentina contemporánea, sostengamos la construcción compleja, de ida y vuelta, con enormes aciertos y con errores que viene desplegándose a lo largo de esta década. Y definamos también con quién discutimos hoy, en esta campaña, para el 27 de octubre, hacer una elección que sea mejor para darle un respaldo fuerte a Cristina, para que siga tomando en los próximos dos años aquellas medidas que le impidan al poder real de la Argentina tomar una Argentina que llegue entregada y exhausta. Porque las últimas decisiones de Cristina Kirchner tienen que ser visualizadas en su profundo simbolismo. Y sobre esas decisiones tenemos que hacer política y reivindicar expurgando los fantasmas de regresión, de neoconservadurismo, de peronización de derecha, etcétera, etcétera. Porque las decisiones que ha tomado el gobierno, desde subir el mínimo no imponible, pensé como aurelio, subir el mínimo no imponible, grabando parte de la renta financiera, subir las cuotas, subir los montos de los monotributos que tienen una influencia enorme sobre un sector de la sociedad que no es asalariado en el sentido sindical del término y que ocupa un lugar clave también en la vida social. Y las posiciones internacionales en el G20 muestran una voluntad política que no ha retrocedido un centímetro. Entonces, yo que una y otra vez voy a hacer el elogio de la nostalgia, pero la crítica de la melancolía, seamos nostálgicos de los grandes tiempos de la historia para hacerlos estallar creativamente en el presente, pero no seamos melancólicos y no nos quedemos adheridos a una visión derrotista para dentro de dos años melancólicamente recordar qué felices éramos en el 2013 cuando no sufrimos ganar la lucha política. Por eso, compañeros, por eso, compañeros, está claro hoy con quién salimos, no sé solo si a disputar, a quién tenemos que tratar de interpelar en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos la mayoría en la ciudad de Buenos Aires, pero aquellos que estén en provincia, en provincia, pero en la ciudad de Buenos Aires está muy claro eso. Nosotros tenemos una y otra vez que hacer que caiga la máscara de una falsa trama de progresismo que se sigue reivindicando como progresista en la ciudad, que se define como progresista de centro izquierda y que incluso tiene el atrevimiento de plantear que sus raíces son populares, latinoamericanas, y que claramente hoy representa una mirada de derecha en la sociedad argentina. La alianza carrió Pino Solanas terminó con la parábola de un progresismo que se destruyó a sí mismo en la alianza del 99 y que ahora incluso en condiciones mucho más rastreras, porque Carrió es la derecha real hoy en la Argentina, termina en alianza con Lidita Carrió. Pero nosotros tenemos que interpelar a aquella persona honesta que sigue creyendo que tiene una visión de la sociedad donde la libertad, la igualdad, la distribución de la renta son valores necesarios, pero que está obnubilada por un dispositivo brutal, brutal, que la ha llevado a concebir que el gobierno nacional es un gobierno impostor de derecha o algo por el estilo, o que es un menemismo enmascarado y tenemos que tratar de disputar en todos los lugares con esas personas, no importa si una mayoría nos votará o no nos votará, con que nos bate una parte de esos que en algún momento incluso han votado el kirchnerismo, vamos a lograr algo importante y esta carta que tenemos que tratar de pensar que no es fácil de escribir tiene que nacer de dos cosas fundamentales, de la profunda profunda alegría que nos da ser parte de este proyecto histórico, de esa mística que necesitamos construir para decir que este tiempo y nosotros seguimos de pie y claramente instalados en un proyecto de transformación con esa densidad reflexiva que incluye también la dimensión crítica, aquellas miradas alzadas al futuro que han sido características de Carta Abierta, nosotros tenemos que escribir una carta que pueda interpelar porque es importante, interpelar porque el presente es el lugar donde se pivotea absolutamente sobre todo, sobre el pasado y sobre el futuro y tenemos que una y otra vez decir lo que este presente argentino ha significado, discutir la inflación, ya se ha dicho, lo hemos discutido muchas veces, discutir el ferrocarril, discutir la minería, nosotros tenemos y podemos perfectamente hacer lo que siempre hemos hecho ser dentro de esta experiencia histórica los que han defendido un proyecto más popular, más de izquierda, más igualador, pero sabiendo que este es el momento más avanzado de la historia argentina contemporánea. Cada uno de nosotros sabemos que lo demás son quimeras, ilusiones, falsedades, postergaciones para las calendas griegas de un momento histórico donde se está jugando el destino hoy y mañana de la Argentina. Entonces nuestra carta tiene que ser capaz de decir eso, que se está jugando el destino de la Argentina, que se juega el destino de nuestras universidades, que se juega el destino de nuestros jóvenes, que se juega el destino de los trabajadores, que se juega el destino de los derechos, porque este ha sido el gobierno más republicano y liberal de la historia argentina, pese a los republicanos y ciudadanos de nuestra sociedad, pero porque no, no porque nosotros vayamos a reivindicar el republicanismo o el liberalismo, porque incluso le podemos demostrar que los republicanos y los liberales argentinos han sido profundamente vaciadores de la república y de la tradición de los derechos en nuestra sociedad y que este ha sido el gobierno que mejor ha reconstruido una república destruida, vaciada y que ha reconstruido derechos e inventado otros derechos. Si no somos capaces nosotros de hacer el reconto de esta historia y de convertirla en fuego transformador, ¿qué podemos hacer si no es eso? Este es nuestro sentido, esto es lo que tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que hacer, pero basta de melancolía, no sirve la melancolía en este momento, no sirve, estamos frente a un momento crucial, tenemos un mes un poco más para dar una disputa histórica, habrá tiempo para sentarse en el otoño a mirar la historia acontecida y ser melancolíos. Ahora, compañeros, demos una lucha como siempre en el marco de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.